En esta noche de capricho y de fandango No sé con qué le van a ver a él de tango Si en los portones de Palermo fue como el patrón Fue el contente de mi yonga Y en la vistonga domingada en los forrales Fui respetado como en tantos carnavales Cuántos recuerdos queridos Todo poder olvidar ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con su glisín así en balbón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Tras de la reja Patio de piedras de parejas Bajo las sombras del parral Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas de estrujar Al corazón No quiero hacer jamás Alarde de mi rango Pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango Con pantalón de fantasía y taco militar Ya habré copado parada Y en madrugada de capricho y de patano Donde se baila cualquier cosa menos tango Mi tango es el que antes bailaron ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con su glisín así en balbón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Tras de la reja Patio de piedras de parejas Bajo las sombras del parral Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas de estrujar Al corazón No quiero hacer jamás Nada más Para poder olvidar Muy amable, muchas gracias Gracias a todos